Estamos aquí, estoy aquí en Mazatlán, eh, mire, muy sufriendo mucho. ¿Cómo se siente? Muy contenta, muy gracias a Alex Ayala y a, ¿cómo se llama? Yo amo a Mazatlán. Yo amo a Mazatlán, a la agencia de viajes, yo amo a Mazatlán, muchas gracias por su invitación. Oigan, me tiene sufriendo en el Hilton, bueno, y con una vista al mar increíble. ¿Y ya se bañó? Y me bañé en el hotel, dije, no, no, hay que estrenar la regadera. ¿Y en el mar? No, en el mar no me he bañado, mañana. ¿Y ya escuchó la banda, Edith? ¿Ya escuchó la banda? ¿La banda sin hablar, si ya la escuchó? Pues de lejos se escucha, pero espero en el hotel ya más al ratito escucharla. Pero el mar, aunque sea de noche, escucho el ruido del mar y es emocionante, impresionante. Bendígalos a todos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Les muestre su rostro y les manifieste su pasamento. La Santa Cruz del Cielo bate por todo su cuerpo. Se extiende y los libra de todo mal y peligro a todos. Amén. Luis, hay que echarle a Luis. Échale. También a la mestera, yo creo que le tienes que echar un poquito para que se santibe. Hay una falda muy corta, Edith. Ay, me estoy retorcido. Hay una falda muy corta, Edith. Hay una rotadora. Yo, a ver, yo tengo echar, a ver, écheme a mí. A Rubén, échale, pero en un roto placer y échale en un roto placer a Rubén. De nada. Está ahí una falda muy corta, ¿ya viste? Échale. Está ahí una falda muy corta, ¿ya viste? Ella pecadora. Yo, a ver, yo tengo choro. A ver, échame. Ay, ¿cuál calzón? En un rato de plaza y échale en un rato de plaza. Peri, dame un consejo para librarme de tanto pecado. No, pues, es que se arrepienta. Primero hay que pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios por tanto pecado, pero que le duela. O sea, arrepentirse es doble de los pecados. Y la otra es confesarlos, porque dice Santiago 5. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. No nomás confesarlos, apartarse. Todo lo que hicieron de malo ya no hacerlo, aunque se les santó. Es decir, no, no, y ser firme. Así es. Porque luego dice, si vuelven a caer, va a ser peor lo que les va a pasar. Dice, hay unos que hasta pueden morir en una de esas. Un señor muy santo toda la vida, y ya casi al final de su vida los se vejo una mujer en un camión. Se acostó con ella y le dio un infarto y se fue al infierno. Así es. ¿Y qué hago con tanto juguete sexual que tenga en la casa? Tirarlos, quemarlos. Quemarlos, por favor. No debe quedarse con ni uno. Ni con el látigo. Ni látigo, ni el condoncito, nada. Todo quemarlo y desaparecerlo. Porque ahí está el diablo. Esos juguetes están el diablo. ¿Qué hubo? Saludos. Saludos. Saludos a los de Mazatlán. Aquí ando, pecadores. Pero los quiero mucho, eh. Dice, Dios ama al pecador, pero no es su pecado. Yo los amo. Nomás vamos a echar fuera a Satanás aquí en Mazatlán. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Muy contenta, ¿no? Es la ciudad del pecado, ¿verdad? Ah, sí. Me dijo mi hermana que son Las Vegas en México. Mazatlán son Las Vegas de México. La ciudad del pecado. La ciudad del pecado. Las Vegas sin R. Bueno, pero esta, ¿cómo se llama? Esta pulmonía me va, ya va al hotel. No voy a ir a antros, no voy a ir a bares. Ni voy a ir a la carne del puerco, ¿cómo se llama? ¿Al mal del puerco? Al mal del puerco. No, no va a ir. No, porque me va a dar una congestión que no, no, no. No, para nada. No vamos a ir al mal del puerco ni al racatán. Vamos a ir al hotel. Claro, descansar. Ya a descansar para mañana seguir rando. La música, la música de los tucanes, ¿te gusta? Pues sí, medio, pero... No, es buena, no, es que solicita el pecado. Báilemos con el tucanes, bailamos con el... Ya ven que el padre de Ancotas baila la chona. Claro. Oye, bailo la esa. Claro. Eh, eh, eh. Esa vez, tú ve la ver. Tú ve la ver. Tú ve la ver. Ángelos, vamos. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Vamos. Eh, eh. Ay, te paro. No, no, no. Nos vamos a dar un tucanazo. Con estos muchachos. y vamos a ir a una vuelta ahorita, vamos a ir a Tarras, vamos a ir a Tarras a Tarras, ay que será eso? Tarras es un club, es un club, no quiere ir? no, no adentro no